Buenas noches, ¿qué pseudónimo vas a creer que utilicemos al principio de esta conversación? Hulk. Hulk. Sí, ¿te parece bien? Sí. Es verde, se vuelve loco cuando crece. Después me cuentas por qué lo has elegido, ¿vale? Vale, muy bien. Comenzamos siempre preguntando a los gato pardos su relación con el mar. Yo te voy a pedir que elijas uno de tus mares, y cierres los ojos y me cuentes qué mares y qué ves. Pues obviamente tiene que ser el Caribe y lo que veo es arena blanca, algunas algas, aguas muy, muy, muy transparentes y muy turquesas en los primeros metros, luego oscurecen y en un día tranquilo, eso está como un plato, no hay ni una ola. En cuanto se pone la cosa un poquito más complicada, empiezan a haber olas importantes y hay mucha resaca. Y ahora te voy a pedir que hagas lo mismo con una montaña. Esa montaña es fácil, es una montaña de los Pirineos, probablemente puede ser cualquier pico de más de 2.000 metros, pico salvaguardia, veo hierba en la primera parte y piedras, toda la zona de Peña Blanca y luego subimos hacia la izquierda, llegamos al portillón de Benasque y cuando empiezas a los últimos 300, 400 metros tienes una parte que puedes ir agarrado si quieres porque hay un pasamanos, porque es una zona muy estrecha con piedra y la parte de arriba, la cima es toda de piedra. ¿Cuándo fue la primera vez que te llevaron a Benasque? Probablemente tenía 5 o 6 años y mi primer pico con mi padre probablemente fue el Monte Perdido. ¿Era montañero tu padre? Mucho, 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 era un auténtico loco de la montaña, tanto que mi madre hubo un momento que temió por mi vida, porque con que yo estaba tan cabra como mi padre le dijo ya, hay que, y recuerdo una época que subíamos la mitad de lo que se subía habitualmente con menos edad. ¿Cómo se llamaba tu padre? José. José, si pensamos en este Hulk, que es casi de broma, ¿no? Tener un pseudónimo con tu voz, porque en esta casa te habrá reconocido todo el mundo en cuanto has dicho la H. Vale, pues vamos bien. Pero bueno, quería preguntar por el niño Ponseti. ¿Eras hijo único? ¿Qué recuerdo tienes de Ponseti cuando es un niño? Tengo un recuerdo de muchísima felicidad. Mucha gente dice que eso es ser hijo único, es ser niño mimado y tal. Yo tuve la suerte de tener un núcleo familiar muy fuerte, entonces tenía una relación con mis primas y mis primos, prácticamente que no eran primas y primos, éramos hermanos. Hacíamos vida en común, jugábamos en común, nos peleábamos en común, íbamos a todos los sitios siempre. Tuve la suerte que todos mis años de infancia, el núcleo ese, que sigue a día de hoy, pero es muy reducido, era muy salvaje, muy bestia. Entonces era una infancia espectacular, porque nunca me sentí hijo único como tal. O sea, siempre me sentí, con mis primas y mis primos seguimos siendo casi hermanos, o sea, sabían tanto de mí como yo de ellos. ¿Por qué has elegido Hulk? Hulk porque siempre me ha parecido un personaje maravilloso. La masa. La masa, claro, porque al final no deja de ser un tipo con una vida un poco más truculenta, pero no deja de ser un científico que cuando se enfada mucho, le gustaría ser grande verde y que diera un puñetazo a la mesa y ya. O sea, entonces Hulk es todo eso, es que cuando ya llega un momento que te tienes que enfadar, dices, ya, lo que pasa es que yo no me enfado. Pero algún día igual me pongo verde y grande. Y luego para viajar está muy fácil, porque salta de continente en continente sin problemas. O sea, qué bueno. Ponseti, tu padre te llevó a ver una carrera de coches por primera vez, ¿no? Sí. Mi padre era, aparte de muy aficionado a la montaña, muy aficionado a los coches. Y no me llevó a ver cualquier carrera de coches, me llevaba a rallies, que en aquel momento era un poco distinto, ¿no? Porque, por ejemplo, la Fórmula 1 se corría en Montjuic, en circuito urbano, y yo recuerdo haber ido de pequeño a ver carreras de Fórmula 1 a Montjuic, pero sobre todo tengo la experiencia maravillosa que, fíjate, luego la vuelta que da la vida, porque en aquella época iba como un aficionado más y veía correr a un joven Salvador Serviá, a gente que luego en mi vida han significado mucho, ¿no? Pero fue mi padre el que me llevaba como un aficionado más, con un bocadillo, a disfrutar de los tramos de los rallies. ¿A tu padre le dio tiempo a ver que te dedicabas al periodismo deportivo y, además, que estabas especializado en coches? Le dio tiempo en la primera parte, el primer golpe. A mi madre no le dio tanto tiempo, porque a mi madre se fue mucho antes, pero a mi padre sí que le dio tiempo en el primer arranque, antes de ya volcarme absolutamente en toda la etapa americana. Y mi padre se divertía muchísimo. Yo me acuerdo a ver lo que me pasaba a mí de pequeño de volvérsela. De pronto, oye, que estoy con el Plus, cuando nació el Plus, estoy hablando en el 90, que te llevo a un partido, que me han destinado al partido de Barcelona, no sé qué, y se venía conmigo. Entonces, esas cosas sí que las recuerdo, pero fueron muy cortas, desafortunadamente. ¿Cuántos años tenías cuando murió tu padre? No debía tener 30 años, por ahí andaba, cerca de los 30. ¿Y cuando murió tu madre? Mi madre muere antes de un cáncer muy extraño, porque es un cáncer de aorta, es uno entre un millón. Y la diferencia entre mi padre y mi madre, dos, tres años. Mi padre llevó muy bien, muy bien, quiero decir, que no se hundió como yo me hundí cuando murió mi madre. Y yo me vine muy abajo, porque fue un año y medio terrible. Y mi padre aguantó muy bien, pero curiosamente, al año, aproximadamente, poco más del año, mi padre pegó un bajón terrible. Entonces yo me di cuenta de que él no estaba bien y tal, pero no estaba bien anímicamente, lo que no esperaba es que se me muriera, claro. ¿Tú crees que murió de pena? Yo siempre he dicho, mi padre murió justo antes del día de Navidad. Y a mí me pilló además de viaje. A mí me llama por la mañana mi tío y me dice, ¿qué estás haciendo? Y tal, estaba en Estados Unidos. Y digo, pues nada, recogiendo, porque ya pilló esta noche el vuelo. Y para pasar la Navidad en casa, había hablado el día antes con mi padre y tal. Y me dicen, píllate un vuelo antes que tu padre no está bien. Y ya me di cuenta de que había algo que no estaba nada bien. Entonces terminó confesándome que mi padre había muerto, que había muerto solo en casa y que teníamos un problema, porque yo había dejado a mi perro, eso que tú conocías bien, en casa de mi padre porque ya regresaba para Navidades. Los instintos de los perros. El perro se puso al lado de él y no había manera de acercarse a mi padre. Mi padre estaba muerto en la cocina, fulminado por un ataque, y no podía acercarse ni el médico ni la unidad que fue a por mi padre. Y afortunadamente, no sé cómo mi tía engatusó al perro, lo pudo sacar de ahí. Y claro, yo, la peor experiencia de mi vida mental es el vuelo de Estados Unidos a España, sabiendo que mi padre está muerto, sabiendo que voy a llegar y que voy directo al tanatorio. Y es una sensación extraña cuando estás en el avión y que tienes todas esas emociones muy, muy intensas, muy revueltas y muy complicadas también de digerir, porque mi relación con mis padres era muy fuerte y claro, acababa de perder casi a mi madre, no había salido de una y había entrado en la otra. Y luego la preocupación por joder al perro, a ver si habrá mordido a alguien, vaya lío, vaya follón. Se quedó protegiendo a tu padre, Oso. Sí, Oso se quedó ahí al lado, tú te acuerdas de Oso que no era precisamente pequeño, era un perro, era un chao chao negro, claro, vio gente extraña, vio a mi padre en el suelo, no entendía nada. Claro, a mí me cambió la vida. Piensa que fue todo muy enlazado. Yo ya estaba yendo y viniendo a Estados Unidos con mi padre todavía en vida, mi madre había muerto, y de pronto me di cuenta que era mi vida, que había llegado a un punto del camino en donde iba a vivir ahí. Es más, tú lo sabes bien, yo pensaba que jamás regresaría. Y yo regresé de milagro, porque se tuvieron que dar muchas circunstancias y muy concretas en profesional, en personal, para que yo volviera, porque yo pensaba que ya no volvía nunca más. O sea, yo tenía muy claro, yo hice mi vida para quedarme en Estados Unidos. Es más, tengo, mis mejores amigos están en Estados Unidos, sigo teniendo a mis mejores amigos, sigo yendo y viniendo por temas míos de residencia, sigo, o sea, mi vida en Estados Unidos sigue, mi tarjeta de crédito es americana. De hecho, cuando te he preguntado por un mar, me has hablado del mar del Caribe, y no del de Barcelona, que es donde naciste. Claro, porque fíjate que el Caribe lo tenía a la puerta de casa todos los días, es que era el mar que salía a correr durante más de 12 años, es que es rápido. Yo creo que hay un punto, pasados, te diría que tres, cuatro años, que si estás viviendo, hablo de Estados Unidos, luego en cada país tiene sus circunstancias, pero que si estás viviendo ahí, ya te sientes de ahí, y ya te es difícil aceptar otro tipo de vida. Joder, tú sabes que mis dos primeros años en Madrid, yo me volví loco. O sea, después de los 12 años volviendo aquí, yo no era capaz de vivir en Madrid. Es verdad que te costó mucho la llegada. Mira, cuando empezaste Carrusel Deportivo, me acuerdo que el primer día, el primer día, Manu Carreño te dijo, porque en parte viniste también por él, porque él te llamó para que hicieras contos Carrusel, ¿no? Llamó mucho. Fui muy insistente contigo. Llamó mucho. Muchas veces, porque yo había dicho que no, por activa y por pasiva. El año anterior, yo recibo la oferta para irme a la COPE justo cuando se va Paco González. El 4 de julio estoy volando para bucear a San Juan de Puerto Rico y después iba a Culebra, Elisa a Culebra, subiendo al avión, me llama Paco González y me dice, te van a mandar un contrato ahora mismo para que te vengas a la COPE. Me mandan el contrato, contrato que guardo a día de hoy porque me pareció la leche y yo le digo a Paco, es que no voy a volver de Estados Unidos. Si quieres algo de mí, tiene que ser en América. Eso no pasa. Javi hoy se pone al frente de Carrusel Deportivo, me ofrecen la misma historia volviendo a Madrid para la serie, les digo que no. pasa todo un año, viene Manu Carreño y Manu empieza a llamar. Y entonces, la segunda llamada de Manu, me acuerdo que le dije, mira Manu, tío, es que yo no voy a volver de Estados Unidos. Porque en aquel momento, la que empezaba a ser mi pareja desde hacía ya tiempo, Mamen, tenía la oportunidad de salir de la sexta, de informativos, y entrar en una cadena norteamericana. Lo voy a dejar aquí porque a lo mejor hoy estamos montando aquí un pollo importante. Pero tenía esa oportunidad. O sea, encima de la mesa estaba esa opción. Y estábamos decidiendo si vivir en Estados Unidos. Y en ese impas se cruza Manu Carreño, se cruza Iñaki Gabilondo, Alejandro Nieto, Luis Fernández, que en aquel momento estaba en Estados Unidos. Bueno, me dieron tres meses de mi vida que casi dije, va, déjame en paz ya. Venga, que voy. No me empate. No me empate. Pero es verdad que ese primer día de carrusel Manu te hizo una pregunta. Te dijo, ¿todavía estás a tiempo de que paremos esto? Me dijo, no pensaba que tendrías lo que tenías que tener para volver y todavía estás a tiempo de dar. No voy atrás. Y me lo pensé. Y me dije, ostras, igual es el momento de salir corriendo ahora para atrás y volverme. ¿Qué estoy haciendo? Pero estuvo así y se lo dije, le dije, que sepas que me lo he pensado. Y no sé si me tomó en serio o no, pero sí, sí que me lo pensé. Te hemos traído a este programa dedicado a la aventura. Evidentemente, sería muy obvio traerte porque diriges ser aventureros. Te hemos traído porque yo creo que tú eres un ejemplo de la aventura de vivir. Pues te lo agradezco mucho. Yo creo que hay un lema que es una vida vívela que la utilizábamos mucho en los años del Gamble Trophy. One life, live it. Y es así. Es que yo no sé qué va a pasar mañana. Así que el ejemplo de mis padres es tan brutal. ¿Sabes? Porque mi madre tenía tantos sueños por cumplir y mi padre todavía y tal. Y de pronto esto viene alguien un día que no sé cómo funciona te apagan y dicen ya estás desenganchado gracias por venir adiós muy buenas que dices joe. Es curioso también que tu primera novela que está basada en un hecho real Sí. tenga que ver con Volver de la Muerte. Algo así. Es una novela inquietante que comienza de una manera muy Es una aventura de vida porque al final Sí, sí, ¿no? Y comienza de una manera diciendo oye, que estoy vivo cuando todo el mundo cree que estoy muerto ¿cómo vuelvo? Me pueden acusar tengo miedo pero tengo que decir a todo el mundo que estoy muerto. Claro. Es bastante curioso esto no te lo esperabas No, pero pero realmente yo he tenido muy claro escribiendo esta primera novela que era parte de mi camino. Hay cosas que haces en la vida que dices joe, esto lo tenía que haber hecho y esta es una de esas porque esta es una historia real que pasó el 5 de diciembre de 1945 que desaparecen 5 aviones con 14 hombres esa misma noche les van a buscar desaparece otro avión más con 13 hombres en total 6 aviones y 27 y 27 hombres desaparecidos de los cuales no se encontró nunca más nada 5 años después aparecía como el primer gran caso del Triángulo de las Bermudas sabes que el Triángulo de las Bermudas va desde Miami a Bermudas de Bermudas a San Juan de Puerto Rico y otra vez a Miami ese es el Triángulo o sea, es pleno Caribe he pasado volando por ahí millones de veces y me llamó la atención de esa historia de toda la documentación que había que 21 días después el hermano de uno de ellos recibió este telegrama que le decía que han informado mal sobre mí estoy muy vivo y entonces en vez de buscar el vuelo 19 que es lo que ha hecho todo el mundo y fantasear sobre el Triángulo de las Bermudas decidí buscar si estaba vivo el hermano o sea porque la familia decía que era verdadero porque estaba firmado como le llamaba a la madre que había muerto unos años antes con Georgie que nadie le llamaba así y empecé a buscar a George Paonesa que es como se llama el protagonista de esta historia que es verdad o sea que quiero decir que existe George Paonesa y que existe el telegrama y que 21 días después lo recibió el hermano y la historia es tremenda lo que he ido encontrando por el camino ¿te está gustando el encuentro con los lectores? me está apasionando apasionando me parece que la gente es maravillosa ya lo es porque yo he tenido la suerte como tú de trabajar en un medio fantástico que es la radio la televisión me encanta y la he disfrutado muchísimo afortunadamente he pedido trabajar en televisión pero la radio es tan cercana que te ayuda un montón pues los libros que creo que a ti te ha pasado lo mismo es bestial porque es el frente a frente o sea te viene una persona que no gode de nada y te dice pues me ha gustado mucho no me ha gustado mucho me ha encantado esto no lo otro me he puesto muy triste aquí o por qué has matado a este ¿sabes? que no yo no he matado a nadie que este se murió así o sea que es muy curioso bueno nos quedaríamos mucho más rato charlando pero tenemos que despedirnos ya siempre lo hacemos con una pregunta a nuestros gato pardos que es ¿quién ha sido o es el faro de su vida? ¿quién ha sido o quién es el faro de mi vida? pues es una pregunta muy difícil porque tengo muchos referentes ¿sabes? tengo mucha gente que en momentos concretos de mi vida Miguel de la Cuadra por ejemplo ha sido un faro en mi vida ¿sabes? Carlos Sainz ha sido un faro en mi vida en momentos puntuales estoy dejando aparte a la familia y a mis padres de mi entorno entonces hay mucha gente que ha sido un faro en mi vida Oriol Servi ha sido un faro en mi vida probablemente o sea que tengo unos cuantos faros de mi vida José Antonio Ponsetti Hulk muchas gracias gracias a ti te traigo una sorpresa ¿ah sí? sí te traigo una camiseta porque ya que hablas tanto del vuelo 19 y sé que estás ahí metida en el vuelo 19 la tengo por aquí atrás ¿pero qué dices? te traigo una camiseta del vuelo 19 ¿ah sí? de José Antonio Ponsetti hombre las cosas como son y que viene por delante y atrás atrás viene el avión te han informado mal sobre mí y estoy muy vivo pues nada es que no se te escapa nada nada esto es una buena promoción con el vestido tan chulo que llevas ¿has visto? esta camiseta es mucho mejor vamos ¿dónde vas a parar? ¿qué tal? te queda fenomenal el vuelo 19 a partir de ahora ya eres parte de las cuadrillas desaparecidos que lo sepas tú misma aquí me quedo con la camiseta muchas gracias gracias a vosotros ha sido un lujazo un beso un beso Gracias por ver el video.